Esta señora en el gimnasio, y ella ha visto este hombre que ha llegado tan y tan bueno, mirapertoso, así rico, y ella se ha preocupado tanto y dice yo tengo que hacer algo. Y pasa el entrenador y le dice, oye hijo, ayúdame, imagínate, mira como yo estoy, con toda esta grasa, estos chichos, Dios mío, y mira, esta barriga, ¿qué hago? Y yo quiero conquistarlo, pero tú me vas a decir, ¿qué voy a hacer? Yo quiero una máquina, pero mira, la mejor máquina, que me ponga rápido en forma, que lo ponga loco. Y señora, le voy a recomendar, pero ¿qué máquina? Recomiéndame la mejor. Amor, sí señora, la mejor máquina, está allí, pero ¿cuál, cuál? Dime, la TH. Había una vez tres presos condenados a muerte, entonces fue el primer preso y lo iban a ejecutar, cuando va y a la silla pues lo ejecuta, va el segundo y lo ejecuta, va el tercero y entonces baja la palanca, no pasa nada. Vuelve otra vez de nuevo, baja la palanca, no pasa nada, continúan bajando la palanca, no pasa nada, y entonces de momento el preso mire y dice, ay qué bruto si estás desconectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!